Vamos pa Halloween, vamos pa Halloween, vamos pa Halloween Yo, yo te preguntí que es que iba a ser una locura ¿Qué hora es? ¡Jordy, locura, eh! Yo, si es una locura, yo te voy a traer lo que quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres tan puente solano que me haces que me haces que me haces ¿Auronplay? 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 Me basta de mí, chico ¡Oh, oh, oh! ¡Que me mueve el culo! ¡Aquí me va a dar! Dani, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Lo como? ¿Cómo lo has llamado? ¿A ver? ¿Lecandro qué? ¿Lecandro, por eso mismo soy yo? No queríais locura, pues no os da locura No queríais locura Pues no os da locura ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Hala! Mira, está la policía con altavoces ¡Cuánta gente! ¡Es increíble! Mira esto, chat Mira ese, tío Mano, cuánta gente, tío Mira cuánta policía ¡Qué locura, tío! Vamos, Marta Vamos a apartarnos un poco de la zona, Marta A ver qué es lo que vemos ¡No! ¡Al reportero! ¡Cojones tú! Que cantaba Yo que se, por la intro de Shin Chan me estarían cantando Pero Ahora no play Ahora no play, me vas a ver ¿Qué coche es? Ostras, son Harley's Hostia, que mal rollo, mira como va el de la moto Hala y me sale del medio, que te jodan Hijoputa Cada dos segundos ves algo guapísimo, tío ¿Está el Jordi o no? Teoría estaban por aquí estos Teoría los colegas con los que hemos quedado tienen que estar por aquí Estaba buscando, tío Que está en directo tú No, pero lo intenté hacer en Twitch y no me funcionó Hoy es el día de los japoneses convertidos No, hemos visto una chavala que estaba sentada en un banco Veinticinco japoneses me han acercado No juegas Era heavy ya, eh Era muy... Pero mira a mi novia A ver, piqui di algo Vamos para allá Vamos para allá Nos íbamos a comprar no sé qué Me falta la mitad de la gente Este es el Jordi Un chaval que vive en Japón y nos promete locura Así no se puede ser el streamer de éxito Bueno, no hay streamer de éxito, no hay ni idea, güey Oye, Nani Tú me habías dicho que venías disfrazado de mono ¿Qué pasó? ¿Tú venías disfrazado de mexicano? ¿Te disfrazado de latinoamericano este? Sí, te decía que venía disfrazado de latinoamericano ¿De peruano? ¿Te disfrazado de peruano? De peruano voy Sí, mira, quizás se me disfrazó la gente ya Y esto son las 11 de la noche No, no, es muy temprano No, son las... ¿Qué hora es? ¿Quién te quiere? ¿Y este? ¿Quién te quiere? Espanyol, espanyol Espanyol, yo tengo que hablar ahora Ojo a la policía, no se ha echado la policía Oye, oye, oye Hoy la gracia es, pero Marta, tienes que desvivirte Hoy es el día en que los japoneses no son japoneses ¿Pero y qué quieres decir? Que tienes que ir a abrazar a la gente ¡Konichiwa! y abrazar y saltar ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! ¡Pero por la cara! Regresión gráfica Van volando, tío Voy a abrazar incluso la línea del cringe Algunas cosas que hacen, eh Estamos con un grupo de latinoamericanos, chat Espero que nadie entre a mi Twitter, ¿vale? Eso para empezar Como uno de estos Si entran en mi Twitter, yo me llevo un botellazo En medio de la calle tocando la puta guitarra eléctrica, tío Estamos en medio de shibuya ¿Dónde es? ¡Ay, hombre, toca! ¡Se vuelve el otro! ¿Qué lo compraste en la escalada, esta mierda? Un estabilizador, hermano ¿Qué estabilizador es este? Pero, Evo, ¿no toca Evo? ¡Uy, qué no! ¡Ay, ya! Totalmente es el paqué de mi pueblo ¡Jajajaja! Totalmente es el paqué de mi pueblo ¿Qué me hace aquí? ¡G cheddar! Dani, vamos a mear, ¿no? Yo me amolaría mear, la verdad ¿Tú vas a mear? Pues te quedas tú con el directo I love you ¿Vas a maravilloso? No, gracias ¿Vas a maravilloso? No, gracias ¿Cuántas sino girlfriend? Hostia, tío Apúntale el orto Al Jordi lo banean, no El Jordi está literalmente en el baño grabándose ¿Mientras mea? Grabando a la gente mientras mea, en plan, lo van a banear ¿Qué dices? Te vas a hacer el mejor streamer de España ¿Veis cómo lleva el móvil? Está haciendo un directo, ¿eh? ¿A mí? Está haciendo un directo, el hijo puta Tiene apagado el trípode Ya está ¿Eh? ¿Vas a perder el móvil? No, no Todo el mundo en mi chat Oye, el Dani ese es argentino El peor stream que hay en la historia Estás mareando a todo el mundo, lo sabes, ¿no? He baneado como a 15 personas Me llaman mono Me llaman colonizador ¿Colonizador? ¿Colonizador? Está canegro con el altavoz ahí Canegro con dos años La pelirroja está bonita, dicen ¿Esto novia? No, la pelirroja Es mi novia Pero está bonita mi novia Piggy Dicen mis suscriptores Que estás bonita ¿No? Marta Aguanta, aguanta A ver el directo de este chaval Voy a Japón y te la quito Le dice uno Uno le dice voy a Japón y te la quito Instagram de la pelirroja Toma tu directo, anda Dicen que iré a Japón y te la quitan a la novia ¿A mi novia? Eso le han dicho, eso le han dicho ¿Qué os pasa chaval? Chaval, me voy a mirar Marta Aguanta esto Uy, que mal me ha mirado ese tío Maca La de... Maca Gírate ¿Qué le pasa? Maca está soltera Publicitate tu Instagram No asumo nada interesante Perrete un poco más Ah hombre, no le digas eso Perrete un poco La novia, la novia Empieza a comprar el spit con nosotros ¿Qué? Y el rebullo ¿Rebullo? So, can I follow you? Ya, you can follow me Are you from Thailand? From Spain Where is Spain you from? Barcelona Hey, I went there in high school Yeah So, I went there for a study abroad trip Oh, that's nice How do you say it in catalán? It's like ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa negro has dicho? I learned a little bit of catalán Ok, ok ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, ok, ok Ok, ok Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween ¿Estás de Japón? Yeah Oh, ok ¿De dónde eres? I'm from Spain 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 Barcelona Barcelona Oh, Barcelona Messi Barça Oh, Messi Barça 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 Yo te prometí que esto iba a ser una locura ¿Qué hora es? Ojo Señora, que estoy casado Ojo, ojo, ojo Que me mueve el culo a mí No, no No, no No, no No, no Te prometí locura Jordi, locura, eh Yo, que primero es locura Y yo te voy a traer locura Locura, 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 locura ¿Qué estás viviendo en un tupper? Está, está horrible ¿Esto qué coño es? Esta no es la sesjuanada, eh Usain Bolt es lento al lado de esta ¿Qué? Toma A tu gente le gusta la falta de respeto igual, ¿no? A mi, a los mexicanos le gusta Le mola, le mola Le mola, le mola Le mola la falta de respeto, ¿no? Sí, les gusta, les gusta Todos chiten con africanos, sudamericanos, todos les gustan Finan, los mexicanos Pará, pará, pará ¿Sú me enteré algo de los tres lados? Sí, te lo enteré A ver Que el rubio Y otro barriado a los mexicanos Tienes razón, porque los mexicanos son chiquititos y feos Esta noche vas a dormir, ¿no? No, esta noche voy a garchar con una garcha No, esta noche vas a dormir en la garcha Creo que esta noche lo último que vas a hacer es garchar Ya te lo digo Vicky, decí algo No va a pasar nada Mira, en el sillón vas a dormir ¿Y tú dónde vas a dormir? Yo, en mi cama Jordi, todo el mundo dice que Jordi diga locura Locura ¿Qué dice este hombre, tío? Jordi hoy no duerme en casa, lo sabes, ¿no? Jordi hoy sale de casa porque lo ha hecho la novia ¿No queríais locura? Pues Jordi se ha dado locura No queríais locura Pues Jordi se ha dado locura Jordi Mucha locura en Tokio Halloween, ¿eh? Y acordate que esto es solo el principio Ah, esto es solo el principio, Jordi Locura, locura, locura Cuatro horas de fiesta Mira, qué locura, lo que locura Tú eres licantropo, ¿no? ¿Lo como? ¿Cómo me has llamado? A ver Licantropo Licantropo, ese mismo soy yo Hostia, es el Jake and Blake Jake, hola 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 ¿Qué es uno de los más famosos streamers en España? ¿Spain? Oh Yo soy Jake and Blake, ¿no? No, Ibai, no Ibai, no No Ibai, no Ibai You're Jake, ¿no? Oh, me llamo a Jake You're a Tenga I'm a Tenga, baby Ok ¿Por qué you're a Tenga? Uh, because I am a... Me gusta Tenga ¿Y tú? ¿Te gusta Tenga? ¿Y tú usas Tenga? ¿Tengo todos los días? ¿Tengo todos los días? Sí, señor ¡Cállate! 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 ¡Bye! Tres horas No, no, no Pero él hace 10.000 Hablando en inglés como Sí, sí, sí Porque yo sé un montón de inglés Dani sabe inglés Hablido en Miami Beach Pero en Miami Beach nadie habla inglés ¡Van, nadie, hombre! Se está lleno de sudacas De sudacas, dice ¿Qué coño? No, está triste ¿Eh? Dale un abrazo ¿Voy a hacer un abrazo, loco? No, don't be sad Don't be sad ¿Esto qué es? No, no, don't be sad Dani, Dani, ven a... Vale, vale, déjame, déjame Esto es un tío, Jordi Jordi es un tío Vámonos Que no esté triste Era un tío, ¿eh? Era un tío, ¿eh? Nos da igual que sea un tío o una tía Lo importante es que este señor Sí va a tirar hoy a las vías del tren ¿Qué dijo? Y ahora gracias a nosotros Ya nos va a tirar Vamos a comernos Un típico plato japonés Un kebab No te jode, japonés Son mis cojones Escúchame, yo os planteo un plan ahora Ahora nos vamos a por un kebab De la puta madre Nos emborrachamos otra vez Y luego Nos pillamos un ramen Mira, chat Dani Es un flojo ¿Por qué este dice que es de Jaden o no sé qué? ¿Qué cojones es, tío? Pero Nosotros tenemos dos botellas de whisky ¿Lo que pasa? Que me huele Que alguien es un poco cobarde O sea, vamos Vamos ahora a comernos un kebab Luego a volvernos a emborrachar Y luego a tocar el ramen ¡Vamos! 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 ¡Este cojones de ramen! Mira, eso lo he visto antes Con el hijo y con el... Con haciendo el directo Hombre, imbécil Yo, muñeco, no le digo No hay niños aquí Chucky, oh, oh, ¿qué? Mi esposa y mi hija Oh, tu esposa Mi esposa y mi hija Ok ¡Muchas de conocerte, hermano! Estoy streamando en otras lenguas En español ¡Espanico! ¡Espanico! Hola 1, 2, 3 1, 2, 3 Y yo, Juan, Maricón Y yo, Maricón Y yo, Juan, Maricón Putas Putas Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Muchas gracias Muchas gracias ¿Vamos? Vamos a quedarte parco Porque hay mucho ruido Hay mucha bulla Y sobre todo hay mucha policía Vale Mucha locura también hay Chat, yo soy un mísero reportero Ahora mismo, ¿vale? En plan Todo lo que habéis visto Ha sido un reportaje Yo no estoy implicado Yo he grabado lo que ha pasado aquí, chat Nada más ¡Ah! Va en foto, va en foto, va en foto Aquí, con mis colegas de México Con mis colegas de México Empieza a la escalera A sentarse ahí Tomar, beber, descansar Y a seguir la noche Tranquila, Marta Yo no veo mucho futuro Nada, tranquilo Yo también estoy medio muerto Ahora nos vamos Tranquila Vamos a pedir un Uber ya, chat Que Marta está muerta Bueno, chat Voy a ir cerrando stream, ¿vale? Adió 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 Adió